En comparación con el año pasado, la tarifa base de los taxis en Salamanca ha subido de 50 a 60 pesos, don Ernesto Cervantes, conductor con 40 años de experiencia, señala que a pesar de este incremento, los conductores deben aplicar su criterio para cobrar una tarifa justa que beneficie tanto a los trabajadores como a los pasajeros. Cervantes expresó que aunque es importante brindar un buen servicio y considerar la economía de los clientes, el alza en los precios del combustible hace inevitable el aumento de tarifas. Por ello, pidió la comprensión de los usuarios. Pues sí, va a haber un incremento, lamentablemente, por el costo de combustible que estamos utilizando, pero se va a 10 pesos nada más, a diferencia del año pasado que estaba en 50. Entonces ahorita está en 60. En 60. Es importante destacar que este servicio no cuenta con tarifas reguladas por el Estado desde 2002, lo cual provoca que los costos varíen incluso para trayectos similares, generando inconformidad en la ciudadanía, que solicita que esta situación sea reglamentada para evitar variaciones tan marcadas. Entrar para Vía Alta, normalmente el pasaje anda entre 60 o por mucho a uno, le andan cobrando como 70 pesos, más o menos un estimado, pero por lo general andan cobrando a eso. Pero hay otros que suelen mancharse. Y me ha tocado a mí y he tenido otros conocidos a los que les han cobrado como 80 pesos, excusándose de que o es de noche, o de que algunos dicen que porque hasta es domingo y no sé qué, o sea, como que no hay una tarifa fija entre los taxistas. Y eso hablando nada más de la central hacia Vía Alta, porque hacia galerías a veces también suele estar igual o incluso más caro. Y ahí ya es más probable que el taxista te ande cobrando 80 pesos. Pero sí, yo creo que en Salamanca deberían regular muy bien esa parte porque uno se va con la idea de que le van a cobrar cierta tarifa fija y resulta que no, o sea, resulta que todo es conveniencia del operador. Y a mí, en lo personal y sinceramente, no me parece como que justo y sí debería haber medidas regulatorias en ese caso. Aunque algunos operadores, como don Ernesto, intentan no cobrar tarifas excesivas, la ciudadanía señala que otros conductores no muestran la misma empatía. Para distancias que usualmente rondan los 80 pesos, algunos conductores llegan a cobrar más de 100 pesos, lo que afecta a la economía de la población. Estoy en desacuerdo sobre las tarifas de los taxis, ya que yo hago uso de este transporte y me ha tocado que cada taxista cobra lo que quiere. Y con esto me refiero a que si mi destino es el mismo al que el del punto de partida, cada taxista cobra lo que quiere. Creo que debería de existir un estándar de cobro por viaje que sea justo para nosotros como usuarios. De acuerdo con representantes de líneas de taxi, el monto mínimo de 60 pesos cubre hasta 5 kilómetros. A partir de esta distancia, el costo adicional es de 18 pesos por kilómetro, sin embargo, es el operador quien finalmente decide el monto, lo que no siempre resulta en un cobro adecuado o al menos eso es lo que refiere la ciudadanía. Agradecen atención y difusión para el salmantino y la neta del Bajío, Jazz Arziga Martínez.